Seis momias de niños fueron halladas en Perú. Según arqueólogos peruanos, datan de entre 1.000 y 1.200 años de antigüedad. Los niños fueron sepultados en aparente sacrificio junto a un personaje social importante del milenario complejo urbano de Barro, Cajamarquilla, en la periferia de Lima. También se encontraron restos óseos de siete adultos. Se sacrificaron a un conjunto de personas que formaban parte de su entorno, principalmente los niños. Es muy posible que hayan sido sus hijos, sus esposas las que fueron enterradas, sacrificadas y enterradas en los alrededores de la tumba y también sus sirvientes. El hallazgo elevó a 14 el total de restos que los investigadores de la Universidad de San Marcos han ido descubriendo desde noviembre de 2021. Cajamarquilla es considerada una ciudad prehispánica de barro que pudo haber albergado entre 10.000 y 20.000 personas en un total de 167 hectáreas. Se construyó hacia el año 200 a.C. y estuvo ocupada hasta el año 1500. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!